Bienvenidos a la decimosexta fiesta provincial del Capeletín y bienvenidos a la sede provincial Colonia del Bravo. ¡Gracias! 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 Bueno, una fiesta que fue creciendo en el tiempo y por suerte, bueno, hoy ya es fiesta provincial y con una gran convocatoria, a pesar de que el año pasado no se pudo realizar por cuestiones climáticas y emergencias, bueno, este año ha retomado otra vez su ritmo actual y es una fiesta que, como vos bien dijiste, ya tiene repercusiones en la zona y en la provincia. Claro, el dato es, este año la cosa tampoco fue simple y sin embargo, pujanza, la capacidad de sobreponerse a las circunstancias y se está concretando y está muy bien. Sí, eso es algo que, bueno, hoy yo en otro medio también lo decía, la capacidad de recuperación que tiene el aldaense, que tiene la gente de esta zona porque realmente se han vivido momentos muy, muy tristes, muy amargos y, bueno, y por volverse a recuperar y volver a retomar el ritmo no es fácil. Pero, bueno, gracias al esfuerzo y a la pujanza de toda la gente de Aldao y de la zona de la región, hoy podemos estar aquí reunidos otra vez para celebrar esta fiesta provincial y también aprovechar y celebrar un nuevo aniversario de la independencia de nuestra patria. ¿Es fiesta de la escuela o fiesta de la localidad o ese tipo de distinciones no son necesarias porque no hay mezquindad alguna? No, no, esta es fiesta que nació por iniciativa de la escuela 380 y, bueno, realmente nosotros desde la comuna, todo el pueblo la tomó como propia y en esto no hay mezquindades, sino que todos apoyamos como es la fiesta del costillar que también se realiza aquí en Colonia Aldao, todos la tomamos como nuestra, como propia, ¿no? 30 segundos, ¿cómo está Colonia Aldao? Bien, Colonia Aldao bien, bueno, nos estamos recuperando, como dije antes, desde todo lo que pasó en los primeros meses del año, en enero de este año, la grande inundación y, bueno, hoy estamos en plena etapa de recuperación, sabemos que cuesta, cuesta mucho, hay que hacer sacrificio, hay que tener paciencia, pero bueno, en ese camino estamos, ¿no? Hoy estamos en plena etapa de recuperación, como reciben cosas los que no se le piñan, la iglesia, los campanarios que alegran mi Tucumán, como un señor a Roma es pelo temporal, oí las campanas de Tucumán, cantan a Informationen por la libertad, oí las campanas de Tucumán, Con el Senador por el Departamento Castellanos, decimosexta edición de la fiesta provincial del Capeletín. Senador, disfrutando y acompañando. Bueno, es la segunda fiesta que tiene Colonia Aldao. En este caso, bueno, la fiesta que había quedado postergada el año pasado, esta decimasexta edición. Así que, bueno, realmente contento de que nuevamente se convoque, que se haga con muchísima participación de la gente, de muchas reinas, de muchas reinas que ya se han mostrado. Así que, bueno, contento, contento porque se lo merece este establecimiento educativo. Hay una particularidad, ¿no? El año pasado no se concretó, este año se concreta. Las vicisitudes también fueron muy duras este año. Y además con un simbolismo muy interesante. Usted visita muchas fiestas, muchas cenas, muchos eventos. No siempre se ve el delantal docente, más allá de que estamos a horas de la declaración de la independencia de un nuevo aniversario, ¿no? Sí, la verdad que yo ahí ya hace varios años que vengo. Y siempre una de las fiestas que tenía la particularidad de que, bueno, se entremezcle una fiesta social, una convocatoria social con un acto netamente educativo, ¿no? Y yo creo que, por eso, me pone muy contento que este establecimiento, que esta escuela pueda hacer este encuentro. Que, bueno, nos sirva para, como antesala, ya como 8 de julio, de comenzar a festejar la independencia. Que, bueno, se va a conquistar en el día de mañana en la ciudad de Rafaela. Pero para Colonia Aldao, bueno, todo un simbolismo que, bueno, estamos sumamente contentos de poder estar participando. Así es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!